Sentimos el ruido y los de los balazos se le dio un humo. La Isidora se tira al suelo, tapándose los ojos inmediatamente, lleno de sangre. Y ahí nos dimos cuenta que todo le impactó a ella porque a mí me rozó algo muy pequeño en el brazo y a otra compañera también. Isidora Caris fue la víctima principal del ataque con arma de fuego ocurrido la noche del pasado lunes en la comuna de La Cisterna. Desde un vehículo particular, un sujeto disparó contra un grupo de trabajadoras sexuales. ¿Crees que fue un ataque dirigido? No, fue un ataque transfóbico, nada más fue poder sido a mí o a las otras compañeras, yo de suerte me salvé. Así que no fue algo premeditado, o sea, fueron a pegarle a las trans, a herirlas. Isidora recibió cerca de 100 perdigones en el cuerpo y rostro, proyectiles que provocaron lesiones de carácter grave con compromiso de visión. Isidora en este momento no está bien, en realidad se puede decir que le estaban salvando un ojo que le quedaba, en realidad no sabemos nada más, no quiero decir que perdió el otro, pero está muy mal y es tan consciente, en realidad no sabe de lo que está pasando, de lo que está viviendo. Compañeras de Isidora denuncian una serie de ataques en el sector de Américo Vespucio con Aurora en La Cisterna, todos dirigidos contra mujeres trans que ejercen el comercio sexual, tal como quedó consignado en un reportaje de 24 horas emitido a fines del año pasado. Andrea, como llamaremos a esta trabajadora sexual, tiene varias marcas de perdigones en distintas partes de su cuerpo. ¿Justo ahí está en la esquina? Sí, trabajando con pistolas, pam, pam, se los tiran, los perdigones. Para ellos un chiste, pero para una que le perjudica, pues igual es peligroso. Lo que está sucediendo en las calles de La Cisterna es porque la única fuente de trabajo que tienen las chicas es el trabajo sexual. Recordemos que todas hemos sido expulsadas de nuestras casas a temprana edad, todas hemos sido expulsadas del sistema escolar y eso hace que nuestra expectativa de vida sea de 35 años. Reconocida activista trans, Isidora es la última víctima de la violencia en contra de quienes ejercen la prostitución. El 80% de la población de la diversidad sexual y de género ha sufrido algún tipo de violencia física durante los últimos cinco años. La mitad de esa violencia, al menos, es una violencia que ocurre en el espacio público. Nosotros tenemos un trabajo y en ese trabajo se van recibiendo información permanente de la situación que ellas viven. Y por supuesto que se hace un esfuerzo también con las policías para efectos de poder estar ahí, de generar el apoyo y el resguardo. Trabajo preventivo y mayor seguridad para evitar casos como el de Isidora. El compromiso de la autoridad que solicita el apoyo del Congreso para la aprobación de leyes de identidad de género y contra la discriminación.